Hola mis amigos, aquí estamos en un nuevo video de Chapinas Trabajadora, ¿verdad? Espero que les guste, que les agrade este hermoso video. He venido hasta acá, de mi casa, aquí a donde una prima que me invitó a venir a coser camarones cocidos. Tal vez ustedes han visto los camarones que venden ya cocidos en el pueblo, va ustedes al ladito, ¿verdad? Pues hoy les voy a dar a conocer cómo se hace, ¿verdad? Espero que les agrade, que les guste, que compartan, que se suscriban, que me sigan apoyando, ¿verdad? Y bendiciones para todos mis suscriptores, que yo me los bendiga, a todos los que miran mis videos, ¿verdad? Entonces, pues ahorita comenzamos, vamos a poner el agua. Ahí tenemos el agua, ¿verdad? Pues entonces, se le echa un poquito de limón, porque se le quita un poco el chiquillo. Ustedes pueden observar. Aquí tengo limón, ahí tengo ya la sal lista. ¿Verdad? Espero que les guste esta hermosa receta. Este, ustedes pueden hacer una librita, media librita, como ustedes quieran hacerlo en su hogar, ¿verdad? Usted disfrútalo con su familia. Este, ahorita, pues, nosotros vamos a hacer esa cantidad de camarón, porque, pues, como les decía la vez pasada, ¿verdad? Mi prima, ella es el vendedor ambulante, pues, ella vende camarón y pescado. Entonces, por eso vamos a hacer toda esa cantidad de camarón, ¿verdad? Aquí tenemos la sal y el limón. Ahí está la cantidad de agua que se le echa, no se le echa mucha agua. Ustedes pueden observar. Entonces, ahí dejamos eso. Y vamos a disolver un poco la sal. Entonces, cuando esta agua está hirviendo, se le deja caer el camarón. Mientras que ella herve y todo, pues, ya con los uno, dos, tres árboles, se saca y se asolean. Entonces, ustedes van a seguir haciendo sus instrucciones. Nos van a seguir viendo conforme lo voy a ir haciendo yo, ¿verdad? Ustedes, le vuelvo a repetir, ¿verdad? Gracias por mis suscriptores, los que ya están suscritos. Y los que no, pues, les pido que se suscriban, que compartan con sus amigos estos videos. Que me sigan apoyando, ¿verdad? Ustedes, yo estoy luchando con mis hijas, con mi familia. A que ustedes puedan ver nuestros videos, ¿verdad? Y si ustedes me apoyan, pues, vamos a seguir haciendo nuestros videos, ¿verdad? Siempre dejen sus likes, sus comentarios. Esperamos todo eso. Si ustedes desean alguna receta especial para cada uno de ustedes. Solo díganme en un comentario o incluso un mensaje de WhatsApp. Ahí tengo mi número de teléfono. Ustedes pueden llamarme y decirme qué les agrada, qué les gusta que yo les haga. De comidita o algo sencillito. Yo lo hago con mucho gusto, ¿verdad? ¿Cuánto he querido grabarle cosas que hago? Hace de ayer, esa hierbita, forrada. Pero no me quisieron grabar ni fijas, ¿verdad? Ustedes, yo les dije, grávenme, voy a hacer estos forrados. Para que la gente tenga un conocimiento que también en la hierbama se puede comer forrado. Pero no quisieron, ¿verdad? Ustedes, si estará rodando, me cuesta, ¿verdad? Entonces, mis disculpas. Porque no les he podido compartir videos estos días. Pero aquí estamos presentes otra vez, ¿verdad? Entonces, espero que les guste, ¿verdad? Ustedes, como les vuelvo a repetir, vamos a ver que se hierva, ¿verdad? Y ahí, vamos a ver el camarón, ¿verdad? Ustedes, ahí estamos, vamos. Así como les decía a ustedes, espero que les guste, que les agrade, que les guste, es lo que vamos a enseñarles a ustedes. Ustedes, ustedes, como que no quieren, ¿verdad ustedes? Mucho, o sea, que la leña no está buena. Les voy a encargar al que me baja la leña, al que me traiga la leña seca, porque no, que está muy falta la leña a ustedes. Pero, primero de ellas va a hervir ya. Entonces, ya vamos a enseñar, entonces, lo siguiente que vienen en el video, vean ustedes. Espero que, como les digo, que les guste todo esto. Yo les comparto de mil personas. Espero que, como Romario, su grupo de Wilder, que todos ellos les caigan a ustedes. Igual yo, va, mi familia, humildemente les caigan bien a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes me sigan apoyando, ¿verdad ustedes? Pero, miren que este jueguito. Ahí está, señorita, pero... Para ustedes, como les dije, lo primero va aquí a hervir el agua. Aquí tengo el camarón, como ustedes pueden observar. Es bastante porque es para vender, no es para nuestro consumo, ¿verdad? Aquí tengo la sal, un poquito de limón por el chiquillo. Y solo vamos a dejar que se herva un par de dolores, para poderlo sacar. Tampoco voy a recosir el camarón, ¿verdad? Entonces, espero, mira, a ustedes que esto sea de su agrado. Ustedes puedan compartir con sus amigos. Contarle, ¿verdad? A ustedes lo que nosotros aquí hacemos. Aquí, nosotros, en nuestra bella y hermosa Guantanala, ¿verdad? Muy humildemente les comparto estos videos, ¿verdad? Ustedes, ¿y qué? ¿Cómo les vuelvo a repetir, verdad? Que Dios me bendiga a todos los suscriptores, ¿verdad? Que ya tengo. Ya, gracias a Dios, vamos para los 100. Y primeramente, Dios, como me dijo una, un comentario, un mensaje, vamos por más, ¿verdad? Tengo ofendidas que van a seguirse suscribiendo a mi canal, ¿verdad? Ustedes. Entonces, espero que les agrade, ¿verdad? Ustedes, vamos a ir a lavar esos dos camarones de que se caeran. Los voy a lavar, los voy a meter ahí. Ya están cambiando de color los camarones por el agua caliente, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, ahí tengo el camarón cociéndose, ¿ya? Ahí está el juego. Solo que, ojalá que no se me vaya a quemar va a usted porque tiene demasiado juego. Ahí tiene. Tiene los patojos que me jalan leña. No puede jalar leña los patojos porque va a tener que corregir un leñazo. Mentira, aunque sea la leña humedita se consigue ahorita en estos tiempos, va a ustedes. Porque ahorita no se consigue la leña seta. Parece que está lloviendo, pues la leña está húmeda. Y eso fue lo que está costando ahorita que se enciena el juego. Tiene que hervir para que yo pueda sacar el camarón. Para que podamos salir a vender el camarón, ¿verdad? Yo creo que a 30 se da la leña de camarón, ¿verdad? O sí, a 30. Entonces espero va a que haya personas de buen corazón y nos compren este camarón, ¿verdad ustedes? Porque realmente cuesta y lo atraen, se invierte y hasta lo haciendo. Pero primeramente Dios va ahí y vamos a ver si lo vendemos. Yo sé que lo vamos a vender por fe, ¿verdad? Yo he dicho eso, no por suerte. Sino que tenemos fe en Dios primeramente. De que nos van a comprar ese camarón. Yo creo que tengo que pasar todo el día porque no se entiende el pego. Me hubieran conseguido una buena estufa, ¿verdad? Pues sí, como les iba a repetir, ahí está mi prima atrás de cámara. No sé si tiene algo que decidir, aunque esté atrás de cámara, en que no la están viendo, ¿verdad ustedes? No, pues gracias por venir hasta acá, desde Jabalín, a grabar este video, siempre con el afán de tus suscriptores, ¿verdad? Gracias por suscribirse al canal. Siempre denle like. Gracias. Gracias. Creo que usted, ya ella la conoce, ¿verdad? Ya la han visto en los videos, le reventamos los globos, ¿verdad? Ahí estaba ella, ¿verdad? Porque ella, gracias a Dios, me está apoyando, aunque sea, van a salir unos videos, ¿verdad ustedes? Y agradezco a Dios por ese apoyo que ella me está dando, ¿verdad? Y a ella también, ¿verdad? Gracias por apoyarme, a ella con los videos. Entonces, le doy la honra y le doy la honra a Dios por eso. Y por haberme traído hasta acá, pues en paz y en bendición, ¿verdad? Y espero así me lleve el retorno a mi hermoso hogar, ¿verdad? Porque hay hijos que me esperan, ¿verdad? Que me lleven paz y bendición, que mis ángeles anden conmigo, como con ustedes también, que nos miran, ¿verdad? No sé si nos van a ver en la mañana, en la noche, pues no sabemos a qué hora ustedes nos van a poder ver. Pero a la hora que sea, va a que Dios me los bendiga grandemente, que Dios me los guarde, que quiera que se encuentren, ¿verdad? Y como les digo, queremos sacar el sol, pero miren que no quiere este juez. Ya está el camarón, como ustedes pueden observar. Vamos a sacar. Por pocos, por pocos lo vamos a sacar porque está demasiado caliente. Entonces, ustedes pueden preparar, vamos a tener un rato de la sol. Ya por ya, hermanos. Entonces, espero que les guste. Si hay alguien conocido, ¿verdad? Ustedes, que de ahí mismo de mi aldea, o de aquí mismo esté suscrito, mire este video. Pueden encargarnos camarón, pescado, ¿verdad? Porque a eso nos dedicamos. A eso dedica mi prima, ¿verdad? A vender camarón, pescado. Pues hoy por primera vez se hizo eso, ¿verdad? No me vayan a ojear la espátula. No me la vayan a ojear, por favor. Entonces, por primera vez se hizo esto, ¿verdad? Lo que camarón crudo vende, ¿verdad ustedes? Entonces, miren, qué rico y delicioso está este camarón. Ustedes pueden observar, los que conocen esto. Entonces, pueden ver esto que hicimos hoy con Erika. ¿Dónde está? A ver, sí, está caliente. Espero que les guste, que les agradezco, que se suscriban, que les den like a mis videos. Y siempre y cuando, mis deseos de todo corazón a mis suscriptores, a los que nos miran, que Dios me los bendiga y hasta el próximo video. Muchas gracias.